Lo vamos a bautizar por parte del señor Efrén David Le va a dar una patadita, la patadita de los hombres A ver, ¿de qué lado la quieres, hijo? ¿Derecha o izquierda? Derecha La pasada de Efrén David a Jesús A ver, a ver, a ver Efrén David Jr. que le da la patada a ver junto con Efrén David junto con su papá A ver, ¿de una vez? ¿Cómo vamos a cargar la patada? ¡De una vez! Y de una vez, con pica lleno A la una A la dos Fíjate dónde vas a caer, ¿eh? A las ¿Y cómo lo vamos a bautizar? Jesús, el niño del tambor ¡Ay, güey! A la una A las dos Abre los ojos A las tres Ok, pues Ya quedó inaugurado Oye, Galindo, está chiquito pero cancha grande, mira ahí En la madre Pero bueno, señores, gracias Gracias Ya acabó su participación El que sigue En el mismo talento Quiero hacer mención rápidamente Hace 15 años nos tocó hacer lo mismo Con dos pequeñitos Con dos pequeñitos en Nueva York Llamados Johnny y Alex Hoy son Macao, la potencia joven de la cumbia Así es que, mis hermanos Jesús Esperamos verte dentro de unos cuantos años Generando muchos éxitos dentro del ambiente tropical Así es que Vamos con esto, un clásico de la música tropical El original de Frente a Vida El tema se llama Tienes vidas El Rosario La Rosario Cumplia Sabosa Cumplia Frente a Vida Estamos Bota, 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 bota Bota, bota, bota Licenciado Frente a Vida Tienes vidas ¡Huy! ¡Huy! ¡Huy bien! Recozada la derecha, que se llame de licencia Cuando siempre llora, pues se acabó de existir Recozada la derecha, que un amor no olvida tanto Que vestirá su voz, que viena está llorando ¡Huy! 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 ¡Huy bien! ¡Huy! ¡Huy! La vida es un apóstol, y esto es un apóstol, como puta, te muestra a mí. Yo me he dado a tu querido, un amor que he tenido, hoy tu querida que he venido, con mi cara a mi señor, con tus dudas como todas, y yo me he encantado, y yo me he encantado, no hay problema, y yo me he encantado. No es tan caro en mi vida, le gusta la derecha, que un amor no le atardó, que en mi vida se no osa, y mi alma está llorando. ¡Aquí yo! ¡Aquí yo!